Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Para hoy tenemos un tema muy importante que son las uñas acrílicas. ¿Por qué necesitamos uñas acrílicas? Cuando nuestras uñas originales no están en la mejor conservación, entonces para hacer lucir nuestras manos más bellas recurrimos a este método. Los materiales con los que se elabora la uña principalmente son acrílico, gel y ocasionalmente fibra de vidrio o de porcelana. En general la fibra de vidrio se refuerza con una fibra de stil y tal fibra por lo general es de cristal o de seda. Estas uñas permiten extender el largo de la uña natural. Son pequeñas extensiones de plástico de diferentes tamaños, después tú puedes seleccionar el largo deseado. Realmente preparamos la uña natural, limándola y dejándola su superficie libre de cualquier grupo. Sobre el área donde se va a colocar esa uña acrílica, o sea, sobre el borde de la uña natural, se coloca un pegamento que es de carácter sintético y este hace que la uña se adhiera rápidamente en menos de 3 segundos e incluso se puede auxiliar de otro componente para que este sea mucho más efectivo. ¡Suscríbete al canal! Ahora tú seleccionas la longitud deseada. Muchos les gustan largas, otros cortas, en mi caso prefiero aquellas que sean fácil para trabajar mis manos y no me enreden al utilizarlas. Tienes varias alternativas en las cuales tú puedes seleccionar qué tipo de uña tú quieres en el acabado. Encontramos esta, tú seleccionas la deseada. Ahora tenemos el gel el cual se usa o se aplica sobre estas uñas acrílicas. Este tipo de uñas se constituyen mezclando dos componentes acrílicos, un líquido monómero y un polvo acrílico polímero. Estos dos componentes al ser mezclados hacen una pasta que se endurece y tragua de contacto con el aire, formando una capa que se adhiere de inmediato a la uña, blanqueándolas del desgaste constante que reciben al estar expuestas a todo tipo de agresiones o contacto del desgaste. Música 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 Una vez colocado este gel sobre las uñas, entonces se le da un acabado un poco más detallado al estilo que tú quieres para que estas luzcan bellas y fantásticas. Algunos las prefieren de forma cuadrada, otras en forma de punta, otras en forma redonda, tú escoges el estilo con que más te sientas identificado. Música Música Todo es un arte que en su conjunto hacen que esto sea una expresión a la belleza. Música Se detalla uno y otra vez, puesto que el artista desea que luzcan bellas y fantásticas. Se detalla de tal forma que no quede ninguna punta que vaya a enredar tus uñas con cualquier otra superficie, dejándolas perfectas. Música Música Luego te aplican un suavizor de cutícula e igualmente aplican crema sobre tus manos para que este polvo, el cual ha caído sobre ellas, no las vuelva secas, sino que se van unas manos radiantes. Se seca la uña completamente y se limpia con un poco de acetona para que queden listas y redes para aplicar el color. Música Aplican el color que tú desees y selecciones adecuado para la ocasión o para el estilo que tú desees en una a dos capas. Si deseas algún diseño especial, va a tener un costo adicional y puedes seleccionar el tipo de diseño que tú desees en el acabado, en todas o en alguna de ellas. Tú eliges. Música 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 Me encantan, se ven bellísimas. Todo para mí es arte. Este es el arte de la expresión de las uñas. Me encanta, bellísimas. Thumbs up. Música Cómo las videos, comparte HEALLEK Música Música Gracias por ver el video.